Hola Andrea, una encuesta que publicó la empresa Kitbox, que en realidad es una aplicación para usar internet. Lo que propone es internet segura, como si fuera un mantel a tu tableta o a tu computadora, donde ubicas a los niños con acceso restringido a cosas que pueden ser perjudiciales. Y como ya más de 15.000 personas descargaron la aplicación, en esta base de datos hicieron un análisis estadístico de cómo los chicos utilizan la tecnología, y es muy interesante porque, por ejemplo, los chicos de hasta dos años son los que más utilizan justamente los dispositivos táctiles, las tabletas. Perdón, dijiste dos años. De cero a dos años, porque bueno, hay juegos que solamente requieren de tocar la pantalla, algo totalmente intuitivo, lo que a veces se denomina los nativos digitales. Y después van pasando a la computadora, a los teléfonos celulares y van aprendiendo. Vamos a leer algunas de las características de esta encuesta, que dice que el 42% de los chicos de entre cero y ocho años usan dispositivos conectados a internet. El 20% de los chicos de dos años usan estos dispositivos y va aumentando a medida que se eleva la edad. Cuando los chicos están con dispositivos móviles, el 6% visita sitios de internet, el 38% busca juegos y el 56% mira videos. Frente a la computadora tradicional, los valores cambian totalmente. Solamente el 8% visita sitios web, el 17% mira videos y el 75% busca juegos online. Por eso es tan importante tener no solamente un antivirus, sino tener un control parental en la computadora. Y los contenidos más buscados por los chicos sonútbol y cuentos, chicos varones. Y por las mujeres, música, canciones y actividades de pintar y dibujar. En promedio, los chicos hasta ocho años pasan 30 minutos por día conectados entre celular, tableta, hasta ocho. Y después, otro dato interesante de este estudio, es que las áreas donde los niños argentinos potencian su desarrollo son, en orden de importancia, 35% pensamiento y sentidos, que son juegos justamente o aplicaciones que te hacen pensar o emocionar. 26% valores, 16% creatividad e imaginación, 12% usa aplicaciones para aprender lenguas extranjeras. Está bueno esto. 4% habilidades para la vida, tan solo un 2% letras y cuentos, números y formas y entorno natural. Y les recomiendo a los padres navegarse un poquito a la tienda de aplicaciones de las tabletas, porque hay muchas aplicaciones interesantes para chicos, pero ojo, si tienen cargada la tarjeta de crédito, tengan cuidado porque los chicos son muy pillos y saben que hay un lapso, ponele, vos le compras frutas para un juego, que es como una especie de adicional que le cargas a tu juego. En el lapso, entre que se acredita, pasan 8 minutos donde el chico puede seguir comprando y la tarjeta está abierta. Ah, mirá vos. Así que si te llega una cuenta abultada, ya sabés culpa de quién puede. Igual más mania que tarjeta, ¿no? Porque esos juegos a los cuales hacer referencia en las tablets también te dan la posibilidad de todos los días ir ganando, jugando una especie de ruleta y tener algunos jueguitos gratis. Si los pibes después de estar temprano se cansa, sigue estar pagando en dólares. Claro, no, hay que tener paciencia. Sí, tener un poco de calma, ¿no? Porque si el pibes, además, que juegue un rato y que espere un poco hasta el otro día, porque si no lo tenés enganchado todo el tiempo. Si yo te convertís, como por ejemplo, en mi amiga Sol, ¿sabés lo que hizo? Para pasar niveles del Candy Crush, se bajó una aplicación que te da vidas ilimitadas y fuerza ilimitada y podés pasar niveles. Mirá la cara, Andrea me mira muy interesada. Lo quiero, se emocionó. Es medio adictivo ese jueguito. Es bastante adictivo. Es adictivo. El otro día lo jugué y engancha. Y tenés que estar molestando gente todo el tiempo pidiéndole vidas, pidiéndole... Y te piden, en realidad a mí me piden todo el tiempo, sí, es verdad. Yo he jugado un poco... Hay algunas personas que dicen que le cambian la hora al iPad, no sé con qué objetivo. Sí, es verdad, ya es verdad. ¿Qué lográs? Y tener como que pasa el lapso y te da más vidas, te da nuevamente vidas. No te puedo creer que hagan ese trabajo a alguna persona. Cambiar la hora para hacerte cuenta que pasó un día, digamos, y que podés sumar. Porque, claro, no es que competís con otro, es una competencia con vos mismo y con tu adicción. Qué bárbaro. Lo que pasa es que si le haces trampa, podés estar todo el día jugando de Candy Crush. Y además tiene esta cosa que te avisa, ¿no? Es decir, te avisa y te dice, bueno, ya tenés vidas completas. Eso sí, te lo hace como que te está invitando a decir, dale, te estamos esperando venir a jugar acá. Te digo que uno se obsesiona tanto, se engancha tanto, que en mi caso, mi grupo de amigas, uno sale a comer y están todas con el Candy Crush. ¿Y probaron y un psicólogo? Deberían. Yo por esa razón nunca jugué. Gracias. No, engancha a ese punto. Es tremendo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya continuamos con más información. Estamos finalizando ya nuestro bloque del mediodía. Sigue la continuidad informativa de CEN23. Ya volvemos.